La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vive extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de La Verdad Oculta. La Verdad Oculta Radio TV. Producido y conducido por Javier Zampallo. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Zampallo, director del programa La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad. En este momento estamos en Guadalajara. El día de ayer se terminaron los cursos de Templo de Cristal de Antonio Tirado y tenemos el placer de estar con la esposa de Antonio Tirado. Ya habíamos tenido a Antonio Tirado en el programa y ahora lo prometido es deuda porque teníamos que tener a la mujer de Antonio Tirado que también comparte muchos de sus gustos, comparte mucho de... se sincronizan y las terapias, bueno, tanto en las terapias como en sus cursos se ayudan mutuamente y eso está muy bonito. Entonces, ahora vamos a platicar con Alexandra Grace, que tenemos aquí con nosotros. Tenemos el gusto de tenerla aquí en México y, pues bueno, ¿cómo te sientes aquí en México? Bueno, ahora, estos días que has estado aquí. Me siento muy bien porque me gusta mucho México, me gusta mucho como comportamiento de las personas y apertura porque en Europa las personas más como fríos, más cerrados y aquí muy calientes y con mucho cariño y todos muy abiertos para cambios. Y creo que en talleres como ellos muy preparados para hacer todas transformaciones en sus vidas y me gusta mucho. Pero mucho calor. Mucho calor. Esto sí. Mucho calor. Sí, para mí es mucho calor. A ver, vamos mucho calor. ¿Tienes un acento que todavía no sabemos de dónde provienes? ¿De dónde viene Alexandra Grace? Este es de Rusia. De Rusia, muy bien. Y estoy aprendiendo español, por eso puedo tener muchos errores. Pero vas así, aprendiendo bien rápido, sobre marchas forzadas vas. Sí, algunas veces tengo que pensar más para expresar algo porque hablo inglés y hablo ruso, pero español empiezo a hablar. Ok, porque hace poquito yo había visto una entrevista que, bueno, tú también estabas ahí, pero Antonio tenía que traducirte todo. O sea, todo te lo tenía que traducir él. Y luego ya se lo pasabas a él y luego ya él lo hablaba, ¿no? Sí. Entonces sí estaba muy padre. Y entonces vas aprendiendo rapidísimo. Sí, porque me gusta hablar en el mismo idioma porque es como dar más contacto directo y es todo más rápido y más fácil. Padrísimo. Espero que, como decir, mi español va mejorando. Va mejorando muy bien y sí se te entiende muy bien. Mi queridísima Alexandra, bueno, tú antes de conocer a Antonio, ¿tú ya dabas terapias? ¿Tú ya te dedicabas a esto? Sí, como siete años yo creo que estuve haciendo talleres, terapias, estuve viajando por todo el mundo. Y primero estaba aprendiendo, después estaba practicando y haciendo talleres, sí. Y mi camino empezaba a través de yoga. Oh, ok. Estaba como cuando estaba estudiando en colegio, en escuela. Desde chiquita. Sí, chiquita. ¿Cómo dices? Chiquitita. Chiquitita. Desde chiquitita. Sí. Empezaba a practicar yoga y en dos, tres meses podría ver el aura de una profesora de escuela. Wow. Estaba un poco en choque porque no esperaba esto. Ajá. Empezaba a ver mis resultados y resultados alrededor mío, quien practican cosas. Entonces, yo como empezaba a compartir. Ajá. Empezaba a compartir con los demás y entonces me empiezan a invitar a diferentes ciudades y países. Estaba viajando. Ok. Y ahí, cuando tú ya compartías, ¿qué compartías? ¿De qué platicaban o qué terapias dabas? Al principio estaba haciendo ejercicios de yoga para las mujeres porque esto me ayudaba mucho y yo veo resultados de muchas mujeres que, como decir, que empezaban a amar a ellos mismos, que empezaban a aceptar a ellos mismos, este brillo en los ojos. Y, como decir, que para tener dolores durante días de menstruación y muchas cosas, como muchos resultados prácticos. Entonces, empezaba a, primero, dar talleres de yoga para mujeres, ejercicios para salud y, como, no solo yoga de plano físico, pero también yoga de pensamientos, yoga de emociones. Ah, sí, ¿eh? Sí, como, más trabajo energético y, porque a través de cada práctica, podrías tener sanación. Y yo baso mi trabajo en sanación en todos niveles. Nivel físico, trabajando con cuerpo físico, nivel emocional, trabajando con emociones y nivel mental, trabajando con pensamientos. Entonces, cuando haces trabajo en estos tres niveles, los cambios pasan con más fuerza y con más facilidad. Claro. Y nivel energético. Perfecto. Entonces, entonces, esto. Muy bien. Qué bueno que lo complementas y que ves esos tres espacios tan importantes, porque, a lo mejor, no en todo el yoga, o todos los yogas son así. O sea, más bien son específicos en ciertas partes, ciertas áreas. Sí. Y tú sí lo complementas. Sí, yo no cierro en una dirección, porque empezaba a practicar yoga, veo resultados, sigo. Empezaba a practicar, por ejemplo, algunas cosas de psicología esotérica, veo resultados y comparto. Algunas cosas de chamanismo, veo resultados y comparto. Entonces, es importante. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, aquí, que has estado acompañando a Antonio también, porque han estado complementando los cursos, ¿no? Los cursos que tú estás dando aquí en México, específicamente, ¿por qué los escogiste para darlos aquí en México? Al principio, estos cursos tonificaban para tener muy profundo trabajo con las mujeres. Pero después, muchos hombres también quieren hacer prácticas, trabajar estos temas. Ajá. Y nosotros miramos, con Antonio juntos, que cuando, como decir, unimos nuestros trabajos, podríamos llegar a más profundo resultado, porque trabajamos como partes diferentes y entonces podríamos llegar más profundo. Sí. Ajá. 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 Gente de México muy contentos, muy felices y creo que volveremos porque nos gustaría. Sí, claro, eso es definitivo. ¿Tú antes ya habías venido aquí a México? No, es mi primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Tanto como para venir a conocer como para venir a compartir? Sí, sí. Perfecto. Primera vez, sí. Y ahora, bueno, estuvimos, bueno, o estuvieron ustedes dando los cursos en, primero en Ciudad de México, ¿verdad? Y luego San Luis. Sí. Ahorita estamos en Guadalajara y vamos a terminar, vamos a cerrar con broche de oro en Monterrey. Sí. Sí, son cuatro cursos. Había gente que se preguntaba, ¿por qué los cuatro cursos son distintos? Que ahorita también esa pregunta se la voy a hacer a Antonio, pero en cuanto a ti, también tus cuatro cursos también son distintos. Distintos es como... Diferentes. Diferentes, sí. Sí, porque, por ejemplo, yo trabajo, como mi trabajo es cinco estrellas, ¿no? El nombre de escuela es cinco estrellas. ¿Por qué cinco? ¿Ocho? ¿Por qué estrellas? Porque en cada taller nos conectamos con diferentes fuentes, fuentes internos. Ok. En primer taller conectamos con fuentes de la vida, con nuestra energía, energía propia de la vida, porque con experiencias de la vida, muchas personas tienen como una maleta grande con las memorias del pasado. Claro. Que nos permiten seguir el camino felices y ligeros y llegar a cosas de donde quieren llegar. Entonces, en este taller yo dedico mucho atención y muchas prácticas para limpiar de todas las memorias del pasado, también a niveles físico, emocional, mental y energético. Y hacemos prácticas para liberarnos de todas estas memorias, en todos niveles y recuperar nuestra energía propia. Porque al principio tenemos que tener energía para hacer acciones, para vivir felices. Y como tenemos muchos, como decir esto, vampiros alrededor de nosotros, pero también en nuestro campo energético. Entonces, tenemos que liberar de todo, de todos los pensamientos que nos vampirizan, todas las emociones y todos los hábitos malos del cuerpo. Entonces, hacemos un trabajo muy profundo, también de perdón, perdón, madre, padre, nosotros mismos, aceptar y fluir con experiencia de hombres, mujeres. Y trabajamos en todo esto. Sí, es el primer taller, es muy importante, como recuperar energía. Y Antonio, él hace parte de 26 llaves en el mismo taller, donde conectan con hierarquías propias de cada persona y él explicaban más. Sí, 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 claro, claro, él le explicará ya lo suyo. Y luego, vamos a ver, hicimos ejercicios de respiración, como que de yoga también, porque estábamos sentados en posición de flor de loto, yo no puedo, pero bueno, trato. Este, y, ¿qué se trabaja ahí? O sea, ya estuviste contando algunas partes, pero, ¿más específico? Bueno, cuando vosotros sentáis y hacemos dos ejercicios con respiración. Uno estuve con respiración en estado de trance, ¿no? Es cuando nosotros liberamos en un nivel muy profundo de todas las memorias del pasado y perdonamos. Hacemos la limpiación de todos los niveles. Y otro, cuando hombres estuvan respirando y manejando energía de un centro a diferentes centros energéticos. Y las mujeres en este tiempo estuvan trabajando con su segunda chakra, activando energías femeninas dentro y conectando con sus úteros. Y para hombres, ¿por qué estuvo importante hacer, como manejar energía? Porque en este momento aprendes a mover tu energía de un centro a otro centro, porque depende de en qué centro tienes energía, este estado tienes, y en este área de tu vida va tu energía. Por ejemplo, si tu energía en el quinto centro, entonces tu energía va más a tus ideas, proyectos y todo esto, y creatividad. Si es en el tercer centro, plexo solar, es más dar acción, empujar como fuego, empujar algún proyecto, dar acción. Si es en el segundo centro, es más comunicación, relaciones, todo esto. En cuatro, es como dar más atención, ser tranquilo, o estar en paz, en amor. Entonces, manejando energía de un centro a otro, puedes aprender a estar en diferentes estados. Y cuando tú estás, podrías manejar tu estado interno, tú, entonces en el mismo vibración, atraes situaciones de alrededor, donde nuestra atención, donde nuestra energía, entonces este, tiene más movimiento en nuestra vida. Ok, y entonces empieza a fluir. Sí. Ok, sí. Muy bien. Sí. Sí. Muy bien. Ahora, bien. Además de esos cursos que tú estás dando aquí en México, ¿cómo cuántos cursos son los que pudieras dar? Porque aquí son cuatro. Sí, sí, sí. Tengo más, por supuesto, tengo más de cuatro, pero es como una secuencia de desarrollo personal. En primero conectamos con fuente de la vida, recuperamos nuestra energía y limpiamos de todas las memorias. En segundo, la segunda estrella es fuente del conocimiento. En segundo, conectamos con nuestra fuente interna de la intuición y de conocimiento, porque muchas veces vamos a buscar conocimiento fuera. Internet, maestros, libros y perdemos. Claro. Porque ahora es el tiempo de mucha información. Y es más fácil perdernos que aprender algo. Es verdad. Entonces, en este taller aprendemos cómo conectar con nuestra propia fuente del conocimiento y no seguir a nadie, seguir nuestro corazón, seguir nuestras sensaciones, nuestras guías y nuestros proyectos. Y, por ejemplo, conectamos este taller que hicimos en Monterrey, Estú Puedes, que incluyen material de Torre de Babel, que Antonio explicará, que trabajan, y material de fuente del conocimiento. Entonces, ahí trabajamos mucho para desarrollar nuestras extrasensoriales, por ejemplo, ver aura, sentir campos energéticos, hacer sanaciones, telepatía. Trabajamos todas estas cosas. Increíble. Está padrísimo. Sí. Porque, bueno, hay muchas personas dando cursos de telepatía, o poder sensibilizarse más, pero bueno, por lo pronto, yo, como me he dado cuenta, en los diferentes cursos que me invitaron ustedes, sí se abre la percepción. Ahora que todavía falta el de Torre de Babel, que es el que, que ya la chispa, ¿no? Sí. Eso sí es el que, la que prende la pólvora. Sí. Y tú también lo complementas con tu, con tu curso. Sí. Esto es que, mi curso es fuente del conocimiento. Entonces, yo trabajo estas cosas. Y Antonio trabajan cosas de desdoblamiento y proyecciones y más cosas que le explican. Wow, está padrísimo. Por ejemplo, aquí en México han estado haciendo los cursos sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo. Pero, ¿había escuchado que también a veces los cursos pueden durar cuatro días o más? Sí, también tenemos, por ejemplo, taller como gestando la eternidad, es templo de cristal de Antonio y más de mi quinta estrella. Ahí, como trabajamos más cosas, como también tipos psicológicos de planetarios, trabajamos más también en la naturaleza. Antonio hace prácticas de geometría sagrada, pero en la tierra. Entonces, aquí hacemos en el salón, pero ahí podemos hacer en la naturaleza. Este también muy fuerte, muy profundo. Y otros tipos de talleres que hacemos es viajes. Me gusta mucho compartir viaje con taller, porque este da resultados muy increíbles. Porque después de taller, las personas vuelven a su casa con la misma atmósfera y toda rutina. Pero en el viaje tienes como siete o ocho días trabajando seguido. Y toda atmósfera te ayuda para cambiar. Entonces, para mí, como yo veo y de mi experiencia, los más fuertes talleres de verdad es talleres de siete o ocho días durante un viaje. Porque este, tú vas a viajar una persona y regresas totalmente diferente. ¿Y eso los hacen juntos? ¿Lo haces tú aparte? Sí, juntos con Antonio. Sí, hacemos juntos. Y el próximo viaje que planificamos es en Bali. ¿Bali? Sí, en alguna parte de Asia, Tailandia vale, creo que ahora planificamos dónde, pero no es como un año antes, estuvimos ahí y nos gustaría mucho. Y posiblemente que también en China hacemos algo. Y en lugares de poder de Rusia también es Crimea, es Baikal, Altai, podríamos ir ahí también. ¡Wow! ¡Padrísimo! Antes yo hiciste estos talleres y ahora hacemos juntos con Antonio. Juntando todas las herramientas que daremos en talleres y de 26 llaves y de Pandora y de mis fuentes y muchas cosas trabajamos. Y ahí transformación muy fuerte. Ok, perfecto. Ahora, tengo que decirles que cuando hubo la terapia, porque, o sea, también ellos dan terapia en conjunto, están los dos. Y están, hay cuatro camillas y se van pasando y Alexandra va tocando los cuencos tibetanos o va haciendo sanación de alguna manera. Y Antonio también se avienta su sanación súper, súper, así extraña, pero padrísima. O sea, es como un show. Y luego Alexandra recibe un mensaje de los ángeles. ¿Del ángel de cada persona? ¿O es de tu ángel o de los ángeles en general? Porque cuando me diste mi mensaje, o sea, y te habla tan bonito así al oído. Bien bonito. Y entonces así como que todavía está, o sea, y es donde tenía que ser. Yo pienso que a todas las personas dijiste el mensaje que tenía que recibir. Y para mí fue muy bonito recibir el mensaje de los ángeles que ella me lo haya dado como que ella, bueno, tú lo canalizas, te lo dan. Sí, sí, porque me gusta estar como un, como decir esto, un canal, ¿no? Me gusta estar como un canal porque en este momento podrías recibir cosas que con mente no podrías recibir. Entonces, si yo conecto con guías de la persona, podrías decir ángeles, podrías decir guías, hierarquías, o como espíritus ayudantes, o depende de tradición. Maestros ascendidos también se llaman. Sí, sí, depende de tradición, tienen diferentes nombres, pero yo digo ángeles o guías de la persona. Y ellos en algunas veces me dicen, en otras veces muestran algunas imágenes. En otras veces yo tengo este como una sensación, ¿sí? Y yo doy este mensaje, ¿sí? Por algunas personas es sobre talentos, sobre dones que ellos tienen, pero no ponen mucha atención para desarrollar. Y ángeles dicen como, ¡ay, tienes que hacer esto! Para otras es posiblemente de salud, para otros es de comportamiento con los demás. Depende de la persona, llegan diferentes cosas. Algunas veces yo no sé por qué dicen esto, pero sí tienen que llegar a cada persona su mensaje. Por ejemplo, a un hombre llega un mensaje que tienen que tener el mismo respeto a los demás que quieren que los demás tienen a él. O sea, respeto. Sí. Para otros dicen sobre talentos, ¿no? Igual que para ti. Yo no digo. Pero... No, vamos a dejarlo como sorpresa. Sí, sí, yo no digo. Pero sí, también para otras personas sobre algunos talentos que tienen que poner más atención. Pero es interesante que para algunos llegan más fácil mensajes y para otros más difícil. Y yo estaba observando y pensando, ¿por qué? ¿Por qué para algunos es más fácil y para otros es más difícil? Ajá. Y en realidad, como yo observé, que algunas personas tienen más conexión con sus guías y con sus ángeles. Entonces, ellos más cerca y ellos abiertos para recibir el mensaje. Ellos abiertos y otros son como cerrados. Entonces, para personas que tienen miedo de mensaje o cerrados, es más difícil que el mensaje lleguen. Lleguen, pero con más esfuerzo. Ajá. Y para personas que están abiertos y como listos, preparados para recibir mensaje, lleguen como en un segundo. Ajá. 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 Sí. Y por ejemplo, sí, porque estoy seguro que hay tanto mujeres como hombres ahí en sus casas que te están viendo en la entrevista y dicen, wow, pues cómo ella le hace para platicar con los ángeles. ¿Hay algún tip o alguna forma en la que las personas pudieran prepararse? O sea, bueno, aparte de tus cursos, aparte de tus cursos, pero a lo mejor un tip como para poder platicar o sentir a sus ángeles o sus maestros. Yo creo que el más importante primero es como aceptar que tienes tu equipo contigo mismo. Exactamente. Porque muchas personas no creen en esto. Sí, sí. Tienen dudas. Cuando tienes dudas es más difícil. Cuando tú aceptas que, vaya, no estoy sola aquí. Tengo mi equipo energético, mis ángeles, mis guías y que tenemos el mismo, metas, el mismo proyecto aquí en la tierra. Estoy físico y ellos son energéticos. Entonces, primero es como aceptar que tienes y permitir tener conexiones de ayuda. Porque estoy segura que cada persona, por lo mismo, alguna vez en la vida, tuvieron señales que ángeles nos envían. No sé, que es un libro, ¿cómo decir? ¿Qué se cae? Cae de esto y abres y es lo que tú necesitas. O alguna persona, tú piensas sobre algo y encuentras esto. Entonces, ellos todo el tiempo con nosotros y solo tienes que estar consciente que tú no estás solo. Y ellos todo el tiempo contigo ayudando. Y entonces, si tú estás seguro en esto, podrías hacer preguntas y recibir respuestas. Ok. Por ejemplo, cuando hay personas que dicen, es que veo mucho el número 111 o el 333 o las 1111. O sea, serie de dígitos, de números, que son, que forman números maestros. Eso también son como si fueran llamados. Para estas personas que creen en esto, sí. Para otros, posiblemente que cuando aparece el pájaro o cuando aparece un símbolo especial de ellos. Para otros es números. Es depende de la persona, depende de cosas de la persona. Claro, claro. Y en ese momento es como que aquí estamos. O sea, o pregunta. O no sé, como que para que estés, te estés dando cuenta que sí está, que no estás solo. Sí. Y también tienes que tener un nivel vibracional para tener este contacto. Tienes que tener canales meridianos limpios, ¿no? No tienes que fumar y beber mucho alcohol. Tienes que cuidar. Cuidar de tu salud y tus campos energéticos. Claro. En todos niveles. Claro. Entonces, cuando estás en el estado armónico, es más fácil tener este contacto. Pero cuando estás enfadado, cuando estás, no sé, en otro estado, es más difícil. Ok. Pero, por ejemplo, si me echo una copita. Yo no sé. O una copota, sí, como las que suelen comprar en las tiendas, así grandotota. Depende de la persona. Porque yo sé que algunas personas tienen otra opinión. Pero exactamente si es mi opinión, para mí influyen mucho. Si yo solo tomo una gota, yo siento como el alcohol llega en todo mi cuerpo, en mi sangre y cambia mi estado vibracional. Entonces, yo siento esto. Por eso yo intento no beber nada de alcohol. Porque para mí, esto hace su influencia. Claro. En el nivel energético. Como cuando estábamos en hojuelos. Y que toma, toma, princesa, toma. Y tú, yo no quiero tomar. Sí, porque para mí esto influye mucho. Yo siento como mi energía empieza a estar diferente. Entonces, me gusta más. Por ejemplo, en Rusia, muchas personas beben para tener un estado de, como decir, felicidad, relajación. Claro. Y estar, sentir bien. En México también, ¿eh? También. No creas que nada más es de Rusia. No sé. Posiblemente que es diferente. Entonces, yo estaba pensando, si yo puedo tener este estado sin beber. ¿Por qué tengo que beber, poner alcohol en mi cuerpo? Porque si yo puedo entrar en este estado de relajación, de felicidad, sin tomar nada. Entonces, yo practico esto. Claro. Entro en el estado sin tomar nada. Porque creo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tener como conciencia que ponemos dentro. Ok. Y, por ejemplo, un cigarrito. Porque, bueno, hay mucha gente, bueno, que fuma, pero parece locomotora, ¿no? Tren. ¿Eso qué causa? Este causa, primero, ¿de dónde vienen? Primero tenemos que decir, ¿de dónde vienen? Ok. Normalmente, este vienen de estado de estreso, estado de nerviosismo. Ok. Entonces, en mi experiencia, cuando personas que fuman mucho, llegan a estado, llegan a como herramientas que pueden dar el mismo efecto para relajarse, para estar calmos, ellos dejan fumar, sin violencia. Entonces, si algunas personas que fuman quieren no fumar, solo tienes que aprender a llegar al mismo estado que te das cigarros, ¿no? Sin esto. Con respiraciones, con meditaciones, con prácticas, porque cada persona puede ser diferente. Sí. Y esto, pero cuando fumas, ¿qué pasa? Energéticamente, que todos los canales más cerrados no fluyen en energía de buena manera. Oh, ¿por qué? Y también todas las cosas que toman para abrir visión, no sé, de verdad, en chamanismo como verdadero, en chamanismo como primordial, no necesito tomar nada. Tú podrías abrir todo esto y sentir los espíritus y sentir los guías sin tomar nada. Y yo desde pequeña sabía que si yo empiezo a tomar algo o esto, que mi visión empieza a cerrar. Porque no sé de dónde yo sé esto, posiblemente que de otras vidas, pero yo sabía como muy estoy desde dentro, que no tengo que tomar nada para tener todas las conexiones. Porque cuando, si tú tienes pies y podrías caminar, ¿para qué te necesita una pala? Ajá, claro, un bastón, ¿no? Un bastón, sí, un bastón. Entonces, si tú tomas bastón para caminar, después es más difícil caminar en tus pies. Claro. Esto es el mismo. Es verdad. Fíjate que a mí me pasó algo muy similar en cuanto a lo que tú estás diciendo, que todavía no he contado yo mi experiencia. Voy a hacer un video explicando la experiencia cuando yo tomé la ayahuasca la primera vez. No sé si, bueno, no, tú no la has tomado porque pues te dijeron que no. Este, pero yo sí la tomé en dos ocasiones. La primera vez fue una experiencia extraordinaria. Yo lo que quería era abrir la glándula pineal. Eso era lo que quería, o sea, abrir la percepción. Eso es lo que le quería. Y sí, se abrió. Y vi muchas cosas. Estuvo padrísima. Pero bueno, esa experiencia luego la cuento. Y la segunda ocasión, cuando yo fui precisamente con el mismo Taita o el mismo Chamán, no vi nada. No se prendió, no se abrió, no, nada. Nada más si regresé, si vomité, eso sí. Pero entonces ahí yo entendí que no necesito de un, de, por ejemplo, de la ayahuasca o de una planta sagrada o de una muleta, porque entonces ahí lo que yo estoy haciendo, entonces estoy abusando de eso. O sea, yo necesito hacer mi trabajo interior para poder abrir mi tercer ojo. Ahí lo entendí yo así. Estoy de acuerdo. Sí, de verdad, esto es. Y muchas personas quieren abrir, pero es como tomar algo, también con drogas. Muchas personas utilizan drogas para tener algunas experiencias. Pero es como un crédito. Tienes que pagar después. Claro. Tú coges este estado. Es verdad. Y después tú pagas con tu salud, con tu energía y todo. En nivel energético. Estás en deuda. Y si tú llegas con tu trabajo interno, no te pierdes este estado. Porque sabes cómo manejarte. Al principio, por ejemplo, cuando yo abrí mi visión de ahora, estaba, no entiendo cómo pasa, ¿no? Viste una vez y después no viste, después otra vez viste. Pero con experiencia yo puedo aprender en qué estado estoy cuando yo veo. Y entonces puedo llegar a este estado. Y puedo abrir y cerrar. Pero si tomo algo para ver, tengo que tener este bastón todo el tiempo. Exactamente. Y tenemos todo. No necesitamos nada externo. Tenemos todo dentro. Claro. Todo tenemos. Entonces, tenemos solo que utilizar y creer más en todo que tenemos. Todas dones y todas cosas buenas. Eso es verdad. No, pues bueno. Para mí ha sido súper bonito compartir contigo, compartir con Antonio. Todo este viaje. Bueno, para mí ha sido como un viaje iniciático. O sea, de aprender tantas cosas. Ha sido súper extraordinario. Yo les agradezco mucho su amistad. Gracias. De verdad. Allá en Monterrey tienen su casa. Cuando quieran ir. Voy a ser ahí para aclimatar. Para que den cursos ahí cuando quieran. Porque me lo ha pasado extraordinario. He aprendido muchísimo de ustedes. Y pues quiero agradecerte mucho eso. Gracias. Gracias. Y bueno. Y todas las personas también van a estar súper agradecidísimos con ustedes. Y qué bueno que ya pasaron de Europa. Pues me estás diciendo. Ya estuvieron en China. Ya estuvieron en Rusia. Ya estuvieron en Alemania. Ya estuvieron en India. Francia. Alemania. Bueno, si no puede ser. Ya tenían que venir aquí a México. Definitivamente. Qué bueno. Gracias a Dios. Qué buena pía. Vinieron. Muchas gracias. Porque de verdad estamos muy contentos porque vinieron aquí. Ya tenían que venirnos a echar la mano acá también. Sí. Queremos aprender. ¿Qué te gustaría decirles para terminar? A todas las personas que te conocen. Todas las personas que te ven. Todas las personas que han tomado curso contigo. ¿Qué te gustaría decirles a todas esas personas que te están viendo? Como un mensaje final, ¿no? Exactamente. Como un mensaje para cerrar. Un mensaje final. Quiero decir que creen en vosotros y sigue con, como decir, que tenemos que creer en nosotros. Creer en nuestras capacidades, nuestros dones y no olvidar soñar y hacer pasos reales sobre nuestras, como en el camino de nuestros sueños. Porque con ayuda de nuestras hierarquías y con ayuda de todo el universo, podremos con todo. Perfecto. Y ya está. Mucho amor. Y muchas, 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 muchas gracias, sí, muchas gracias por todos, porque de verdad sentimos muy bien en México. Qué bueno. Y de verdad, muchas gracias. Y vive en paz y amor. Qué padrísimo. No, muchísimas gracias por estar aquí. Las personas que te quieran contactar, que quieran encontrarte, que quieran platicar contigo o que quieran llevarte a, pues ya en Europa, no, ya acá de este lado, mejor ya en México. ¿Cómo le pueden hacer para contactar contigo? Mejor a través de mi página web. Claro. www.alexandragrace.com Podríamos poner en esta. ¿Y está en español? Sí, en español. Sí, porque si está en el ruso, no. No, más, sí, es interesante que ahora yo tengo página más grande en español, un poco en inglés y un poco en ruso, porque ahora trabajo más con español. Perfecto, perfecto, qué bonito, ¿no? Pues acá de allá te vamos a hacer mexicana también. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Grace. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, por darnos de tu luz, de tus experiencias tan bonitas y pues por traer felicidad aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Espero que les haya agradado la entrevista. A mí me encantó, como todas las que hago. A mí esta estuvo súper especial. Además en este lugar tan bonito. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Les mando muchas bendiciones. Pónganse en contacto con ella, con Antonio Tirado. Y denle like y búsquenla, búsquenla. Pídenla que se venga más para acá, para México, cada rato. Muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. Hasta luego. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales, como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las de más interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Sin embargo, la caída de ceniza puede abarcar incluso todo el planeta. En cuanto a las bases extraterrestres, los volcanes son válvulas de escape de esa energía. Lo que yo creo es que hay una gran esperanza para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV. Creando nueva conciencia. Para la nueva humanidad.